Hola, soy Sol Cáceres, tengo 15 años, represento el grupo de CEPRODE. Me gustaría ser consejera porque considero que es importante saber sobre nuestros derechos y responsabilidades. Me gustaría llevar diferentes propuestas e ideas a diferentes lugares para poder ayudar a los niños, niñas y adolescentes a resolver los problemas que pasan en el día a día. Por esto y mucho más, me gustaría que me voten. Gracias.